Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora yo saludo a mi compañero Ricardo Vitela, que tiene mayor información acerca de cómo estarán las marchas, la marcha nuestra de cada día. Ricardo, muy buenos días, qué gusto. Creo que sí, Dalí, ahora sí, cómo están, muy buenos días, un gusto saludarlos. Y bueno, efectivamente, hoy en punto de las 11 de la mañana se espera una marcha que partirá de la glorieta del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino. Por otra parte, en punto de las 4 de la tarde, también se espera una manifestación y concentración a nueve meses de la desaparición de los normalistas, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, partida del Ángel de la Independencia, en dirección al Palacio de Bellas Artes. Así que terminamos esta semana con marchas. Y bueno, hay que tomarlo en cuenta, mi estimado de la ley de Horacio, de la zona del paso de la reforma, para que tomen sus precauciones. Esta es la información que tenemos, un abrazo a todos, muy buenos días. La cual te agradecemos muchísimo, Ricardo Vitale, en esta mañana.